Amigos bien, nosotros hoy nos encontramos desde CROEM en Mayagüez, Puerto Rico. Hoy tenemos el honor de entrevistar al señor Tomasini, director de CROEM, ¿cierto? Correcto. Hace 42 años. Pues hoy tenemos una actividad bien especial aquí en CROEM. Cuéntenos de qué trata la actividad, ¿cómo se llama? Ok, primeramente CROEM celebra su 51 aniversario. Wow. Y siempre lo celebramos en grande con una feria de los pueblos. Ya que CROEM se nutre de los estudiantes de toda la isla, y qué mejor que entonces la parte académica, educativa, pues crear entonces la feria de los pueblos, donde cada estudiante hace un pabellón de su pueblo. Además, un research, investigación, información para el visitante, pues, el dar a conocer las tradiciones. ¿Y esta es la feria número 48? Sí. ¿Ya esto es tradición aquí en CROEM? No, ya es tradición. Eso es tradición aquí. Ahora mismo, hoy, en el día de hoy, tuvimos 14 también agrupaciones musicales, etc. Y ahí envolvemos tanto a los exalumnos, alumnos, padres, porque usted ve los pabellones que están preciosos, ellos se meran en cuanto a eso. Exacto. Es una iniciativa donde el padre se envuelve con el estudiante y junto con los profesores para crear esta feria que es maravillosa y que han asistido cientos de personas que hay aquí hoy. Sí. Además de los artesanos, la música, la comida y todo lo que envuelve la actividad. Es correcto, sí. Entonces, vamos a hablar un poquito de CROEM. ¿Qué es CROEM? Ok. CROEM se fundó en 1968. La sigla de CROEM es Centro Residencial Oportunidad Educativa de Mayagüez. Nosotros nos concentramos en oportunidades educativas. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos una variedad de cursos, muy especialmente en la ciencia y la matemática. Ahora mismo estamos nosotros con neurociencia, biotecnología. Y entonces el estudiante y la esencia nuestra es prepararlo académicamente, emocionalmente a la vida universitaria. Ya que tenemos el 100% de admisión a la universidad. El estudiante hace su propio programa basado en interés y necesidad. Cuando yo digo necesidad, pues los cursos básicos necesarios para el grado que está cursando. Ajá. E interés. ¿Qué tú piensas estudiar? Pues ya tenemos una gran variedad de cursos para que se vayan caminando a eso. Vamos ahora al aspecto residencial. ¿Verdad? También el motivo de eso también es para que no se vea ese impacto de cambio de escuela secundaria a universidad. Nuestro estudiante no porque ya está encaminado a qué? A eso. A él administrar su tiempo. Por ejemplo, aquí el estudiante hace su propio programa. ¿Verdad? Es basado en eso. Por lo tanto, lo estamos esperando aquí. Estamos adiestrándolo para que él maneje su tiempo y vaya dirigido a hacer su meta. Excelente. Hablando con un par de los estudiantes, muchos me dicen que se deduce este año estando en 11. Ok, aquí no hay cursos mínimos, hay cursos máximos, hay cursos mínimos. Ok. El estudiante aquí toma nueve cursos mínimos. Máximos, lo que él quiera. Primero, por ser aquí residencial, y está aquí, pues, tiene una qué. También nuestra organización es similar a la universidad. Ajá. Lunes, miércoles y viernes de una hora, y martes y jueves de hora y media. Por lo tanto, esos nueve cursos los puede tomar lunes, miércoles y viernes cinco, y cuatro, martes y jueves, o seis, tres. Eso lo programa el mismo estudiante. Excelente. ¿Qué sucede? Vamos a ponerle el promedio de nuestros estudiantes, casi siempre son 10 a 11 cursos. Y por eso es que dicen que adelanta. Algunos padres me dicen que esto es gratis, el servicio es gratis. Todo es gratis. Todo es gratis. Esto es del Departamento de Educación. Que excelente. Por lo tanto, se le provee todo. Excelente. ¿Algún padre, alguna madre que le interesa hablar con usted, dónde se comunica? Se puede comunicar a nuestros teléfonos, al 787-832-3720. Tenemos 508-1601-02-03-04. Tenemos también por Facebook, Instagram. Excelente. Muchas gracias por hacernos la entrevista. Vamos a la orden. Y éxito, gracias. Y espero que hayan disfrutado de la actividad. Seguro que sí. Pues, amigos de Bibera Osoros, hasta aquí el video desde Crowem. ¿Qué tal? Una experiencia muy chula, muy bonito todo. Les exhortamos a que visiten su página y busquen toda la información porque es una gran oportunidad que le dan a los estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!